¿Cuál fue la clasificación a Lima? Y bueno, Bárbara cerró el arco, así que a nosotros no nos quedó otra que batallar. Para mí el torneo general fue productivo, porque todavía hay piezas que tenemos que seguir engranando y faltan tres jugadoras claves en la garra, tanto él que Anto y Luchi, que esperemos que para Lima puedan estar. Y ahora viene de entrenar, de entrenar y buscar el año que viene que tenemos Panamericanos, Juegos Panamericanos y Mundial, así que entrenar, no queda otra. ¡Gracias! ¡Gracias!